hola mi gente qué tal soy yo chao bienvenido a mi canal tu canal claro quiero decir antes que se me olvide porque siempre empieza el vídeo y por una razón o otra siempre son bien a todas las personas que se han suscrito del primer vídeo que yo hice hasta el día de hora a todos aquellos que por una razón u otra se han suscrito a mi canal porque un amigo una amiga o porque me vieron y le gustó el canal y están suscritos se lo agradezco un montón un montón muchas gracias pero en el día de hoy le voy quiero usted participen conmigo porque como ustedes ven la cama está pelada un cuarto nuevo que a gente de un cuarto son una camita pequeña entonces también compré una cama grande entonces lo voy a tratar de dar más darle a vuelta más o menos un poquitico con cositas no básicas se puede decir con cosas como decirlo que no cuestan tanto pero que cada que se hace que el cuarto se vea perfecto sin más preámbulos vamos a empezar muchas de estas cosas que tengo aquí son de una mezcla de las tiendas de marshall's entonces saben que me gusta marshall's me tiene que dar de cuenta pero no me da entonces marshall's otros como home sense me hiciste a diferentes tipos de tiendas que busque algunas cosas que me que me encantó y los precios están buenos y los compré se van a empezar primero tengo una clase que lo aprendí el aire a que tiene este nublado no sé por qué calor tengo yo como andaba trajinando trajinando entrar ahora mismo fue la tienda que fue comprar la última cosa me faltaba tomar el cuarto de la lámpara y la fui a buscar y fija corriendo corriendo para hacer el vídeo de que si no me coge la confronta entonces esto me gustó porque esto tiene para proteger el colchón el colchón este bien bueno no sé si lo pueden ver o no es como de doble que lo puedo usar por la parte arriba por la parte abajo como tú quieres usarlo tiene como de la forma en esa como la esponja esa que es bien más suave si te hace colchón más suave esto lo tiene yo no sé usted de cabello pero cuando usualmente cuando yo hago un cuarto a mil en vez de la decoración es lo que más me importa es que el colchón esté bueno porque la decoración en vez de hacer bonito y esas pilas de cosas pero donde tú vas a dormir el que tiene que descansar es el cuerpo así que yo lo que me fijo me fijo me enfoco más en el colchón que esté bueno vamos a hacer esto y esto es una cama queen yo espero que ustedes vean todo ese ángulo porque el problema es como no tengo a nadie aquí grabando me se lo tengo que hacer yo solo en esa parte hay una cantidad de cosas que me tienen en medio esta cosa quedó perfecta esta cosa es lo más bueno es que ustedes tienen sus colchones una para esta buena porque inclusive cuando se se enchurró o se pone sucio por algún motivo usted lo lo quita y lo mete a la barra yo en mi cuarto tengo otro que es otro material el otro en mi cuarto es como más como más plástico y mete un clase de calor alguna vez que por favor pero este no este como el material es más como que hace respirar se me hace tanto calor como el otro bueno ahora metimos esto mira se va cogiendo forma ya entonces vamos a coger la sábana cogí sábana blanca blanca pureza que se vea limpia la cosa verdad queen también esa sábana la compre en ¿cómo se llama eso? en Ville en Ville Knots vamos a Marshalls también uy ¿qué fue eso? déjame ver ok esta es la sábana creo que trae esta déjame ver porque una vez no traen nada la sábana con cuatro piezas es la sábana Este es mas o menos, para que vean mas o menos, es justamente cuando alguien se acoste aquí, este es para que ustedes vean mas o menos, porque antes que alguien se acoste aquí, la sábana es que la balda, a mi que solamente no cumpla el robo, a veces me gusta la balda anteriormente, pero este es más para que ustedes vean mas o menos y cogen la idea. ¿Ven que linda es mi linda? ¿Qué? ¿Para danos? ¿Verdad? ¿Ahora? ¡Belic! ¿Belic en el招ato? Esto sabe que no hay que hacer tal. Si es muy curioso, para saber que no puedo ir, voy a este equipo de la balda. ¿La balda la balda? Ok, perfecto, que bien me ha quedado, me ha quedado en la basura, ok, ahora si voy a tirarles abajo, que ya lo tengo caballero, y no estoy haciendo caballero afuera, pero no se, pero para que poner, como estoy grabando el corte aquí por el palo, me están desagando, ahora lo tomo un poco, para que me hagan pausa a mi, que ustedes creen, ok, bien, que bien se ve, perfecto, ahora vamos con el sobre cama, esto si fue de Macy's, y me gusta lo que tienen, si ustedes ven, los colores saben bien llamativos, y es una pieza sencilla, tres piezas nada más, sobre tienen las dos amigas y el sobre cama, se ve bonito, en verdad, como están las fotos, uy mira esto, me gusta, bien vivo, bien floreado, ah, y lo bueno que es este sobre cama, es que es reversible, que lo puedo usar así, y si nos gustan las flores, lo puedo usar así, o si quieres cambiar, vieron, lo puedo usar de esta forma, o de esta forma, vamos a tratar con el sobre cama, a ver como se ve, que lindo, bello, 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 miren que lindo caballero, de verdad, a mi me encanta, y eso que lo ven de esa forma, ahora cuando termine aquí, yo lo voy a coger la gama, voy a coger la gama, entonces, esas son las almohadas, vamos a coger esto, las almohadas, yo solamente las tamas, como este es un sobre cama sencillo, yo le quise que compre cuatro, cuatro almohadas, y ustedes saben que las almohadas, es lo que le da la, entre más almohadas tenga en el juego de cama, es lo que le da el volumen, especialmente esta cama, que no tengo el, el de espaldar aquí de la cama, no lo compre, porque no se va para eso, entonces ya, voy poniendo la más almohada, es lo que le hace el truco, vamos mija, coge esponma, coge esponma, que tiene que quedar bonita, ok, ya termine con estas dos, déjenme ahora, espere eso un momento, vamos aquí abajo, vamos a poner, la otra, los otros par de almohadas, y ustedes saben que yo compre esto, separado, pensando que el juego, esa vez no tenia esto de estrés, y si lo tenia, espérate a ver si me queda, cuando lo se pongan vieja, ya lo reemplazo ya, así que, nunca estábamos a comprar, vamos a comprar de él, y para esta, vamos mija, ay, cae, cae, fórmale, ya matamos esta, vamos para la otra, y este es sencillito caballero, sencillito, sencillito, lo importante es que el cuarto, quede bien, entendiste, está limpio, y está bien organizado, eso es lo importante de los cuartos, esos cuartos que tu vas a las casas, y todas esas camas de regal, las sábanas por aquí, las sábanas por allá, entonces yo las hago así usualmente, para que cojan más volumen, entonces a ver las almohadas, ok, vamos a ver, vamos a ver como queda, vamos a ponerlo aquí, bien, que bien, vamos a agarrar esto aquí, que les parece, sencillito, bueno, sencillito, uno de los más bonitos, entonces, miren la otra que les dije que compre esta, que esto lo guardo para después, entonces lo otro que voy a hacer es, que compre, que esto se hizo comprarlo después de la lampa, y la coge en color blanco, vamos a agarrarle aquí, para que prenda, esta mesita, me encantó, la viene atiendo, y me encantó, me encantó, me encantó, miren esto aquí, miren esto aquí, y no es, aparte que me encantó, pero esta estaba bueno, por qué no quería gastar tanto en la, pero había una para acá, pero esta costaba, 49, y la rebajaron a 99, miren que bien, entonces aquí, estaba buscando, y miren que me encontré, miren que lindo, esto, esto, para que no se lo han pelado, papá, papá, a ver si hay un poquito, por favor, entonces, voy a mover esto, esperense un momento, esperense un momentico, bueno caballeros, miren como quedó, ya aprendí a apagar la luz, esta, la apague, miren como quedó allí, que lindo, sencillito, sencillito, miren como, quedó, entonces el cuadro, este que no lo había enseñado, miren que lindo, como el, el cuadro del cuadro, es un color neutro, por eso fue que puse el cuadro así, nada, entonces este color neutro, es lo más bonito, entonces ahora, miren, ahora miren la cámara, miren como quedó todo, sencillito, sencillito, y miren el sobrecama, que lindo, 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 me encantó, miren como se ve, y eso que inclusive, ahí abajo, en eso ahí, yo lo dejé así, pudiera comprar figurito, algo para ahí, para abajo de eso, pero después lo puedo comprar, porque si hay quien viene a dormir, y quiere meter el teléfono, esas cosas, pero eso fue que no puse a meter más cosas, solamente con la florecita esa y eso, miren como se, detallitos sencillitos, pero que hace que el cuarto, se vea bien bonito, entonces caballeros, eso ha sido todo por hoy, si te gustó este video, no te olvides, suscríbete, compártelo, regálame un like, y nos vemos en el próximo video, un besote a todos y cuídense.